Fundada en París en 1883, la Alianza Francesa está presente en más de 130 países y en Pasto inicia sus actividades desde este 14 de febrero de 2013, con el fin de promover las relaciones de amistad entre Francia y Colombia. Fundada en Bogotá, en Medellín, en Cali, y ahora en el 2013 se inaugura la 17ª sede de la Alianza Francesa en Colombia, con la vocación y la misión de promover la lengua francesa, la cultura de Francia, los acuerdos culturales, académicos entre Francia y Colombia, es una entidad muy abierta hacia su entorno. El tipo de personal son docentes altamente calificados, quienes han obtenido este puesto por mérito de concurso, se viene desarrollando toda esta etapa a lo largo del año, con intervención y con asesoría del director de la Alianza Francesa de Cali, el doctor Mathieu Bernard. En el lanzamiento de esta sede, el mandatario local explicó que la gestión permitirá a la comunidad la oportunidad de estudiar el idioma francés, además de intercambio cultural y asesorías en diversos temas para el fortalecimiento de proyectos que apunten en el desarrollo sociocultural de las regiones. El pasado carnaval, el del año 2012, el señor embajador, teníamos como país invitado a Francia. En una de las charlas que tuvimos con él, el embajador dijo, le apuesto a la Alianza Colombo-Francesa en Pasto, hagamos un capítulo y empezamos a coordinar durante todo el año esa posibilidad y afortunadamente hoy se vuelve una realidad. El embajador de Francia y en Colombia resaltó el interés de la Alianza por vincularse en los proyectos culturales en distintos procesos de la región. Además, agradeció la acogida de las autoridades y los habitantes de la capital de Nariño. Y la invitación, por no decir el llamado del señor alcalde y del señor gobernador, hicieron o hizo que nos comprometimos en el marco de una segunda visita que realicé el año pasado, hace un poco menos de un año, acompañado del entonces delegado general de la Alianza, el señor Bruno Simona. Hoy en día tenemos a un nuevo delegado general, el señor Yves Kerouas, que me acompaña hoy. Firmamos una carta de intención comprometiéndonos en regresar para la reunión de la Alianza Francesa. El proyecto internacional que hoy está en Pasto fue gestionado por el alcalde Harold Guerrero López con representantes del gobierno francés. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía Municipal estuvo acompañando los procesos para hacer realidad la presencia de una sede de la Alianza en la capital de Nariño. Definitivamente para la ciudad esta es una oportunidad muy muy grande, es como lo dice justamente el eslogan que hemos venido promocionando, es una ventana de Francia en Pasto, es Francia en Pasto. En este orden de ideas definitivamente será una herramienta que nos dará resultados en la medida en que nosotros como pastusos lo dinamicemos. Y ahí sí hay que resaltar el compromiso permanente del alcalde con el proyecto, el compromiso de la Oficina de Asuntos Internacionales y el apoyo que he recibido de todas las dependencias de la administración. Básicamente la Secretaría de Cultura ha estado muy vinculada también con esta iniciativa. La Alianza Francesa de Pasto como centro de difusión lingüístico-cultural está ubicada en la carrera 34, número 1985, Barrio Versalles. La inauguración se cumplió con la presencia del embajador de Francia, del delegado de la Alianza Francesa en Colombia, de la presidenta ejecutiva de la Alianza Francesa de Cali, del director de la Alianza Francesa de Cali y del director de la Alianza en Pasto, Carlos Muñoz, y el alcalde, Harold Guerrero López.